¡Suscríbete al canal! 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 Se carga toda la reina arquera Y lo obliga a Hacielito A gastarse una Una valquía por el lado derecho para terminar a defender Y está igual Bastante pareja la cuestión Pero no lo veo a Haciel Haciendo daño con Ballesta Se va a empezar a venir a cohetes Y Luka lo sabe, por eso que se viene con un push de atrás Así es, cohete que cae por el lado derecho Triple elixir, señoras y señores Ahora se puede definir esta partida El mexicano que tiene el 1 por 0 La carrera que avanza por el lado izquierdo El Barbaril que acaba de ser perfecto Pero cuidado, la Tesla del lado derecho Rayo que aparece ahora Manto de invisibilidad y se viene la presión Ahora el megacaviero que no llega a la torre Conecta la carga por el lado izquierdo Bueno, la risa ahora aparece la torre Tesla para defender Sigue la ventaja para el mexicano 30 segundos restantes Drexel No me la conté, pero esto se va a definir En los últimos 10 segundos aparece la ballesta defensiva Sabe Haciel que el modo Tortuga le puede dar la victoria Lucas que se ve incómodo Sabe que la tiene complicada Tiene que remar contra corriente Ballesta que empieza a defender Aparece inmediatamente, cohete defensivo Rayo por la derecha El fantasma real Que se puede llegar a colar Cuidado Ahora para la defensa Se viene el megacaviero por el lado izquierdo Barbaril Se acaba la partida ¡Ya no! ¡Ya no me la conté, señoras y señores! ¡Ya no me la conté! El elimina Ahora fue el crimen Y avanza Al día 2 Dios Dios Que locura Gracias por ver el video.